Sociedad Viva TV Presidente del CNE participó en la Conferencia sobre Integridad Electoral en América Latina en México, que se llevó a cabo desde el 14 hasta el 15 de agosto en el Distrito Federal de México. La conferencia del titular del CNE enfocó ámbitos, normativa y proceso de control. Además, explicó de acuerdo a las competencias de la función electoral en qué consiste la fiscalización y los procedimientos impulsados para el control del gasto en campaña electoral. La conferencia tuvo como objetivo ampliar la perspectiva de actores del sistema político-electoral, así como el intercambio abierto, plural y libre de opiniones que contribuyan a potenciar la integridad electoral en América Latina. En representación del CNE, el consejero Mauricio Tayupanta participó en la Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, que se desarrolló en Tegucigalpa, Honduras. Los temas abordados en este evento fueron derechos políticos, inclusión ciudadana y cooperación institucional. Además, se firmó un convenio de cooperación entre los siguientes organismos, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, el CNE, CONADIS, FENEDIF y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Este acuerdo busca generar y promover mecanismos para el intercambio de experiencias que fortalezcan la plena participación de las personas con discapacidad, bajo los enfoques intercultural, intergeneracional y de género. Consejera del CNE, Ana Marcela Paredes, asistió a la inauguración del XIII Congreso de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político. La consejera Ana Marcela Paredes, en representación del CNE Ecuador, trató el tema Índice de la Democracia Liberal para Ecuador en el Contexto de UNASUR. El Congreso tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la Universidad Torcuato de Itela, entre los días 2 y 5 de agosto. Por otra parte, en la última semana, cuatro provincias realizaron el Parlamento de Pueblos y Nacionalidades para un Estado intercultural y plurinacional. El programa es una iniciativa del Consejo Nacional Electoral junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Durante el encuentro, se analizaron temas como Garantía de Derechos y Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades, Espacios y Mecanismos de Participación. Inicia campaña electoral para las elecciones de la Junta Parroquial en la Cuca. El inicio de la campaña electoral para las cinco organizaciones políticas que, de acuerdo al calendario electoral, desde el martes 8 de agosto hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves 7 de septiembre, los candidatos de las cinco organizaciones políticas calificadas para el proceso electoral del 10 de septiembre, en donde se elegirán cinco vocalías principales y cinco suplentes de la Junta Parroquial. Para temas previstos, obviamente el tema de voto en casa, lo realizamos el 8 de septiembre, el viernes 8. Vamos a tener nosotros ya un simulacro el 3 de septiembre. Y para lo que es ya las elecciones del 10 de septiembre se tiene previsto. Hemos mantenido también ya reuniones con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional. Es un proceso relativamente pequeño, pero no por eso no podemos dejar de dar la misma importancia de un proceso grande. Además, el Pleno del CNE aprobó las papeletas, documentos y paquetes electorales para la elección de los vocales, los mismos que serán impresos por el Instituto Geográfico Militar. Sociedad Viva Amazónico En la provincia de Orellana, en la comunidad de Mujuyacta, se realizó el levantamiento de información correspondiente por parte de funcionarios de la Delegación Provincial Electoral de Orellana para la posible creación de una nueva zona electoral. Lo que hemos socializado con ellos son los beneficios que les traería contar con una zona electoral en este sector. Uno de ellos es disminuir el ausentismo electoral en los procesos. Alrededor de 100 personas cambiaron su domicilio, con el objetivo de que se cree esta zona electoral y así poder sufragar cerca de sus viviendas en las próximas elecciones. Luego de realizar la toma de datos correspondientes y registrar las coordenadas de ubicación del lugar, el responsable de este proceso será el encargado de enviar un informe al Pleno del Consejo Nacional Electoral para que se tome una decisión sobre la propuesta de crear una zona electoral. Sociedad Viva TV